Mamba Oye te vi, estaba sola por ahí, de repente me mirabas y noté que algo pasaba Me gustas a mi, esta canción es para ti, no tengo palabras para decir lo que siento por ti Si supieras cuanto yo te quiero, si tu supieras que es por ti yo muero Si tu supieras que tú eres mi cielo, si tu supieras que en verdad te anhelo Si supieras cuanto yo te quiero, si tu supieras que es por ti yo muero Si tu supieras que tú eres mi cielo, si tu supieras que en verdad te anhelo Desde que te vi, como yo a decirte que sin ti, todo lo que hago es por ti Cada día tú me haces más feliz Es que yo te quiero tanto y quiero cuidarte, pase lo que pase yo quiero amarte Tu eres muy bella, toda una doncella, entre toda reina tu eres una de ellas Si supieras cuanto yo te quiero, si tu supieras que es por ti yo muero Si tu supieras que es por ti yo muero, si tu supieras que es por ti yo muero Si tu supieras que es por ti yo muero, si tu supieras que es mi cielo, si tu supieras que en verdad te anhelo Si tu supieras que en verdad te anhelo O sea, si tu supieras que es por ti yo muero, si tu supieras que es mi abbiamo